Y queremos partir hablando con esto. Yo quiero partir con usted, señora Gertrudis. Usted tiene 85 años y recibe una pensión de 160 mil pesos. Por lo tanto, quiero partir preguntándole cómo lo hace para llegar a fin de mes. Es algo muy difícil. Hay que ser bien valiente y hay que cranearse bien la cabeza porque es imposible. Muy difícil llevar esa plata. Para mí eso lo siento como una humillación, como una bajeza. Como que ya nosotros no valimos nada. Estamos viejitos ya. Y siempre ha sido así, señorita, muchos años. Las migajas, porque son migajas. Me recuerdo cuando trabajaba en el POS y el PEN. Migajas, hacer fila para recibir una migaja. Entonces eso no es posible. Yo lo hablo por mí y por todas las mujeres y los abuelos, los viejitos. Que atrás de mí pueden también pasar cosas peores que uno. Porque gracias a Dios que a mí me han pagado un poco en parte el hogar de Cristo. Pero calcule usted, si yo no me acercara ahí, no me alcanzaría el dinero. Difícil. Si uno quiere comprarse algo que le paga a uno, también es muy difícil pagar la luz, pagar el agua. Exactamente. Señora Gistrubi, nuestro periodista Giro Gatica conoció su historia, fue a su casa, la entrevistó en profundidad. Y queremos conocer su historia porque representa a muchas mujeres y adultas mujeres de nuestro país. Pongan mucha atención. Recorre el centro, hace sus compras, paga sus servicios básicos y en ocasiones compra los remedios que necesita. Ella es Gertrudis Galvez, quien a sus 85 años hace lo que puede con los 160 mil pesos que recibe cada mes de su jubilación. Y como ella dice, hace magia para llegar a fin de mes con el poco dinero que gana. ¿Cómo pasa el mes a mes con esta cantidad de dinero? Calcule usted que es un milagro, porque hay que estirar, estirar y encoger, estirar y encoger. Y estar pensando cómo voy a ir cuando tenga que cobrar, tendré que irme de a tiempo, porque no alcanza. Como Gertrudis, hay muchos adultos mayores de nuestro país que deben luchar día a día para estirar el dinero de su jubilación, que simplemente no les alcanza. Una injusticia para muchos y una dura realidad para esta abuelita que debe pagar luz, agua, gas, alimentación e incluso pagar el arriendo de su casa. Es difícil, difícil manejar esta plata porque es una plata miserable. Es como siento, siento yo como que fuera una humillación a los abuelos, como que dicen que valimos mucho, no valimos tanto. Pero Gertrudis se considera una mujer luchadora, una mujer que le ha ganado al destino, porque en su adolescencia le extirparon un riñón. A mí me operaron cuando yo tenía 16 años, me sacaron el riñón porque yo no tenía remedio en el riñón. Entonces estaba atrasada, no estaba atrasada la ausencia como ahora, porque podía haberme hecho un trasplante para estar bien. Es decir, usted actualmente vive con un riñón. Sí, vivo con un riñón. Y ha tenido que enfrentar enfermedades que la llevaron a pensionarse por una invalidez cuando tenía solo 45 años. Pese a eso, Gertrudis siguió trabajando como asesora del hogar. Como la costura a mí no me daba, no se ganaba mucho con la costura, empecé a trabajar como asesora de hogar. Actualmente Gertrudis vive sola con Vicente, su pareja, un abuelito que no está del todo bien de salud y que ella cuida día y noche. No tengo, por ejemplo, para pagarle a alguien que ve como dos veces a la semana a ayudarle por mi esposo que está enfermo. Ambos se acompañan, se cuidan y se protegen mutuamente. ¿Cuántos años llevan juntos ya? 15 años. 15. ¿Cuál es la receta para estar juntos tanto tiempo? Que le compre todos los gustos que ella quiere. Si tiene carne y quiere pollo, voy y le compre pollo. Siempre con un respeto y una humildad, hasta que la mujer se lo sepa. Pero además sufren por la desigualdad y el olvido que tiene la sociedad por los abuelitos en nuestro país. Es mentira que a los abuelitos lo están protegiendo. Mentira, porque hace muchos años que lo están, ¿cómo se llama?, abusando mucho. Es demasiado poco todo. Desde un principio ha sido muy poca la plata que uno está recibiendo. Con mucha pena y nostalgia Gertrudis nos insiste que con los 160 mil pesos que gana no es suficiente para pasar todo el mes. Esta es la liquidación que recibió ahora en el mes de febrero. Febrero. Aquí está. Sí. Ese es el monto entonces que usted saca. Claro, ese es el monto que yo saco, fíjese. Calcule usted. 163 mil 649 pesos. ¿Le parece justo? No es justo, pero tengo que resignarme porque digo yo, la desigualdad y la injusticia ha sido toda la vida y nada más me quedo ahí con eso. ¿Qué le gustaría que cambiara? Muchas cosas. Cambiar, que sea mucho mejor uno la vejez, que sea por los últimos días de vida que le quedan a uno. O sea, mejor. Acá estiro, la arreglo bien. Claro que la estoy haciendo así. Y después me voy para allá. Ah, o sea, toda la vuelta después para hacer la cama. Después doy la vuelta para acá y después la otra vuelta para allá. Por este lado está la cocina. Adelante. Sí, está la cocina. Pero me van a disculpar porque yo con mi esposo enfermo. Sí, no se preocupen. Claro. Y aquí usted es la persona, usted cocina todos los días. Sí, todos los días. Y a veces cuando queda, como hay refrigerador, si están dos anitas, la comemos al otro día. La mayor ocupación en el día a día de Gertrudis es tratar de sobrevivir, con lo que ella considera una baja jubilación. El alza de los precios en todos los ámbitos para esta abuelita también ha sido un problema. La locomoción. A veces cuando me operaron de la vista mía y acá a Providencia, el auto para allá y el auto para la vuelta. Es un gasto. Claro, también un gasto. Entonces han habido varios gastos en el mes extra. El único hijo que tiene le brinda solo la ayuda que estaría a su alcance. ¿Cuántos hijos tiene usted, señor Gertrudis? Uno solo. Uno solo. ¿Vive acá en Santiago? Sí, él tiene, o sea, ¿cómo se llama? Con su familia aparte, está en su casita. Y yo. Estoy sola porque mi hijo tiene una tremenda responsabilidad. Sus hijos. Tiene una familia, tiene que estar con su familia. Yo sería mucho pedirle a él también. Claro que de vez en cuando se acerca un poco a mí, sí, pero tiene que ver por sus hijos que están estudiando. Y como le había contado antes, pese a no tener un riñón, Gertrudis siguió trabajando como asesora del hogar en distintas casas, aunque lamentablemente nunca le impusieron. ¿Era con contrato? ¿Había imposición? No, si no, si no ponían imposición en las patronas. ¿Le pagaban así nomás? Así, nunca me hicieron a mi contrato nada. Es por eso que actualmente recibe una pensión del sistema solidario, que no es suficiente para sus gastos mínimos. Que eso es lo primero que hay que hacer, asegurar la luz, el pago del agua y asegurar el teléfono. Esos son los principales y después para tener para locomoción, que también todavía nos arreglan el asunto de la locomoción, hay que a veces pasar así como las tontas. O por favor, buenos días, señor, ¿me permite? Porque muchas veces a mí me bajaron. Usted me dijo que complementa también su sueldo, su pensión con la pensión de su esposo. Tenemos que unirla para poder... y él es el que se encarga de los pagos más gruesos, que es el pago arriendo, la luz, el agua, el teléfono. Sin embargo, el Hogar de Cristo le ha brindado un gran apoyo a esta pareja de abuelitos. Han sido ellos quienes los han acompañado en los momentos más difíciles que les ha tocado vivir. Gertrude en el Hogar de Cristo participa en un programa que se llama PADAM, que es un programa de atención domiciliaria para adultos mayores. Y este programa tiene finalmente como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Y eso se hace por medio, digamos, de dos ejes. Por un lado, de ayudas materiales y por otro lado, que para nosotros lo más importante, que es ayuda psicosocial. Esta ayuda viene siendo esta cajita con mercadería, algún viaje, alguna atención quizás para trasladarla a algún lado. Esta, claro, es bastante privilegiada porque a veces nos llevan a un paseo y que caramba, con esa plata, ¿dónde va a ir uno a salir? No se da el lujo de ir ni siquiera unos dos días a algún lado a descansar, a tomar aire. Entonces hay visitas domiciliarias que se van, digan, van a su domicilio. También hay reuniones en el PADAM, hay paseos y distintas cosas que les ayudan a las personas mayores a pertenecer, estar en sus comunidades. Sin duda que la historia de Gertrudis Galvez nos llega a lo más profundo de nuestro corazón. Una vida de esfuerzo y una historia que muestra la realidad de muchos adultos mayores en nuestro país. Una pareja de abuelitos que solo quiere vivir su tercera edad de manera digna, feliz y tranquila. Eso es lo que uno esperaría, pues, señora Gertrudis, que usted pudiera vivir de manera digna su vejez, como dice la nota. Y imposible a alguien que no esté viendo y que haya visto su historia que no la conmueva. Porque como usted bien dice, usted se siente humillada porque no debiera estar pasando por esto. 160 mil pesos para pagar agua, luz, comida, remedios y otras cosas es imposible, señora Gertrudis. Es imposible, es imposible, sí. Y demasiado tarde porque ha aumentado una miseria, una migaja. Ya que qué tiempo más me quedará en esta tierra. Lo único que pido es que mis nietos no pasaran por lo que pasé yo. Que su padre tenga mejor remuneración de, o sea, un pago mejor. Que los niños tengan una educación ya de que yo no la tuve. Y todo eso, entonces, yo no quiero irme con esa pena, señorita. No, pero sí. No me quiero irme a este mundo. Por mis hijos, por mis nietos. ¿Sabe qué, señora Gertrudis? Mire. Por mis nietos, por ellos. ¿Sabe qué? Pero usted está haciendo mucho. Usted está haciendo mucho porque lo que usted está haciendo es visibilizar. Estábamos mostrando una encuesta recién que decía el 91% de las mujeres chilenas no está de acuerdo con su pensión. Usted no es sola en esto. Y ayer, cuando hubieron mujeres marchando, también marcharon por usted. Y porque no les pase lo mismo. Sí, la verdad que sí. Y estuvo muy bueno, muy lindo. Porque antes la mujer no tenía voz, pues no tenía derecho. Mi madre era una mujer sumisa nomás. Y nada más, pues ella la bandera, con esa migaja que recibía para nosotros. Después quedamos nosotros sin papá porque murió muy joven mi padre. Entonces teníamos que ayudarle a mi madre. Tú en el colegio, yo un año sería. Entonces mi mamá, mi mamita me dice, ya aprendió a leer, mi hijita. Sí, le dije, se leere algo, escribir. Ya, pues mi hijita, ahora está bien con eso. Tiene que ayudarme a trabajar. Y desde chico empezamos a ayudarle a mi madre a trabajar. Eso no lo conoce la otra generación. Y no le impusieron por años, Nacio. Después llegó la otra generación que ellos no saben lo que pasamos en esos aquellos años. Claro, y no le impusieron por años, Nacio. Entonces me quedó en el corazón a mí una pena, un dolor tan grande. ¿Por qué con lo que está pasando, con la juventud tan desordenada? Entonces yo trato que mis nietos no lleguen a eso. Que mis nietos, ya que mi hijo también se me portó mal un poquito en los estudios, que no quiso estudiar, no le hizo empeño, le sirvió de experiencia. Él ahora le exige y los pone a que tienen que todos los años van cursando su curso. Gracias a Dios que la mayorcita va a la universidad. La otra luego ya va a salir de la secundaria y así. Que ellos lleguen a eso y que yo no los voy a alcanzar a verlos, pero me gustaría que fuera otra la vida de ellos. Porque yo veo que esto va a cambiar la vida. Van a pasar muchos años, yo creo. Yo creo que sí sea, ¿sabe qué? Ojalá Dios quiera que cambie un poco todo lo que está sucediendo. Y si sus nietos van a tener otro futuro, es por como usted creó a su hijo también. Sí, gracias a Dios. Y es importante, Nacho, escuchábamos a las señoras que instruye en esa nota, decir que ella tiene una jubilación de 160 mil pesos y porque nunca le impusieron como trabajadora particular. Gracias. Gracias.